Bratz! ¿Necesitas un cambio de look? Bratz Hairstyle! Aplica agua con el pulverizador y verás como su pelo cambia de color. ¡Qué guapa! Ahora es el turno de las mechas. Bratz Hairstyle! ¿Te atreves con la purpurina? Tu pelo y el de tu Bratz brillarán con un nuevo estilo. Bratz Hairstyle. Ven y ponte a la moda.